Entendimos que el final es una encostada, un enigma circular. Lo subvives en llamas, recordando la fría en mi piel, cuando nos tiembla el pulso. Las canciones son pecalas que deshacen mis nudos. Si miras hacia atrás y no tienes nada, yo te lo voy a explicar. Si miras hacia atrás y no tienes nada, yo te lo voy a explicar. Entendimos que el final es una encostada, un enigma circular. Profecías en llamas, recordando la tribulación, no es un simulacro. Lo subvives en llamas, recordando la fría en mi piel, cuando nos tiembla el pulso. Lo subvives en llamas, recordando la fría en mi piel, cuando nos tiembla el pulso. Si miras hacia atrás y no tienes nada, yo te lo voy a explicar. Lo subvives en llamas, recordando la fría en mi piel, cuando nos tiembla el pulso. Lo subvives en llamas, recordando la fría en mi piel, cuando nos tiembla el pulso. Lo subvives en llamas, recordando la fría en mi piel, cuando nos tiembla el pulso.